El comité organizador de la fiesta de Día de Muertos de Todos Santos anunció que está todo listo para el evento que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre en la Plaza de Todos Santos, donde se presentará el artista nacional Emanuel. Todo lo que se recaude se destinará para apoyar adultos mayores y familias vulnerables, así como para los estudios de niños de Todos Santos y el pescadero. Escuchemos a Nadia Partida, coordinadora del evento, sobre los diversos concursos que se estarán desarrollando. Cabe señalar que los boletos ya están a la venta. El evento se desarrollará en la Plaza Pública del Pueblo Mágico. En esta tercera edición contemplan concursos de altares de muertos, de catrinas, pasarela de mascotas, comida y música. Con imágenes de Ivette Pérez para CPS Noticias, Ezequiel Izalden.